El próximo 19 de octubre, la Fiscalía imputará a un exgerente del Club El Nogal y a dos exfuncionarios del área de mantenimiento por la muerte del empresario mexicano Luis Fernando Campos, ocurrida hace ocho años. Según el expediente, el extranjero habría fallecido por intoxicación por monóxido de carbono. Noticias Caracol investiga. Más de ocho años después de la muerte por intoxicación del empresario mexicano Luis Fernando Campos Yanely, en las instalaciones del Club El Nogal en Bogotá, la Fiscalía por fin se dispone a asignar las primeras responsabilidades por este deceso accidental, tal como consta en este documento en Poder de Noticias Caracol. El próximo 19 de octubre, a las cuatro de la tarde, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos por homicidio culposo al representante legal de la época Luis Fernando Vargas y a dos personas de mantenimiento, a Juan Casadiego y a Ricardo Muñoz, que son presuntamente responsables, de acuerdo con lo que ha investigado la Fiscalía, por la muerte del mexicano Yanely. Lo dice David Benavides, abogado de la familia del ciudadano mexicano. A escasos meses de que el caso quedara en la impunidad por prescripción, la Fiscalía tiene evidencias de que por errores administrativos, Campos Yanely falleció por la aspiración de monóxido de carbono en la habitación 23 del club, donde se hospedó en agosto de 2014. Estamos, Juan David, a escasos 11 meses de la prescripción de este delito y que quede impune la muerte del mexicano. Entonces, por eso es una gran noticia que se logre dar este paso, porque con esta audiencia se interrumpe la prescripción y puede tener la familia la esperanza de tener, por lo menos, derecho a la verdad. Según el expediente, un ducto hechizo instalado de manera irregular para liberar el calor de la lavandería y que obstaculizaba la salida natural de los gases de la chimenea del club, sumado a una fuga en el tubo de la caldera, provocó la acumulación de material contaminante en la habitación de Campos Yanely, ocasionándole la muerte. Realmente se logra establecer que desde tiempo antes de que ocurriera este fatídico hecho, ya la Junta Directiva del Nogal sabía que había unos daños que debían reparar y hubo negligencia por parte de la Junta al tomar esas decisiones y aún así manipularon los ductos por donde salían estos gases, de tal manera que se generó una congestión y una filtración por los rotos que tenían estos ductos que causaron la muerte del mexicano. Dos días después de la muerte del empresario mexicano, la firma Mekon, que venía haciéndole mantenimiento a las calderas del club, fue al Nogal para constatar qué había ocurrido y descubrió el ducto hechizo que se hizo en la lavandería días antes del deceso. Además, se midió la cantidad de monóxido de carbono que todavía tenía la habitación de Campos Yanely. La representación de los familiares de la víctima, por ejemplo, resumió así esos graves hallazgos a la fiscalía. Tras realizar las revisiones de concentración de gases en la habitación número 23, se encontró que el rango de monóxido de carbono permitido allí debía estar entre 0 y 50 partículas por millón. No obstante, una primera toma arrojó 589, en una segunda toma arrojó 422 y así sucesivamente hasta que llegó a 85. Es decir, por cuenta de estos gases que se filtraron a la habitación donde dormía el empresario, este falleció. Así lo sugirió ante la justicia Jorge Vicente Guzmán, representante legal de Mekon, en julio de 2019. Que si es normal conectar un ducto de una lavandería a un ducto de una chimenea, no, nunca, nunca, en ningún lado se ve eso. La chimenea de las calderas, la chimenea de las calderas y ya. Al conectar ese ducto a la chimenea, los parámetros de la combustión se dañaban, ese ducto hacía que la combustión se dañara. Quedaba de manera, el gas que emitían era contaminante y podía ser peligroso. Su testimonio ha sido clave para aclarar lo ocurrido en el Nogal, uno de los clubes más exclusivos del país. Según Guzmán, meses antes de la muerte de Campos Gianelli, él había alertado que la caldera tenía problemas y debía repararse. Para ello debía cerrarse el club durante un mes, por lo menos. Esto no se hizo, al parecer, por un asunto económico. El diciembre o el noviembre anterior, yo pasé una cotización para el cambio de la chimenea, porque en la zona de cocinas había una pared en la cocina muy caliente. Entonces eso nos indicaba que había algún, de pronto, algún agujero en la chimenea. ¿Le dieron alguna explicación por qué no fue aprobada esa cotización? Específicamente no. Pues me dijeron que posiblemente era por presupuesto. Al parecer por una situación económica, por no tomar las medidas, por no cerrar el club, que era lo que implicaba hacer la reparación como correspondía. Comprometieron la vida, como le digo, no solamente del mexicano, sino de otras personas que se quedaban en el club y que también estuvieron cerca de ser intoxicadas. Sí, juro. El propio gerente encargado del club de la época, Luis Fernando González Vargas, reconoció que tras la muerte del mexicano se descubrió un tubo de desfogue roto que quedaba debajo del piso 11, donde durmió el empresario. Y ya la mañana siguiente, o sea, ya el 29, me informa que efectivamente, en metros más abajo había una fractura del tubo. Entonces, ya nuevamente le informo al doctor Perdomo de la situación, inmediatamente procedimos pues a reparar ese conducto. Incluso, aceptó ante un juez civil, que lo interrogó durante una audiencia en julio de 2019, que el Nogal dispuso de medidores de gas en las habitaciones tras ese suceso de 2014. ¿Puedo concluir de lo que usted nos ha narrado hasta el momento, que los detectores a gas se colocaban en el cuello Nogal por el caso Yaneli? Los que están en las habitaciones, sí se colocan, porque yo los hice colocar. ¿El motivo fue por el caso Yaneli? Pues sí, en ese momento, pues claro, miramos ante los hechos y las mediciones e inmediatamente los hicimos colocar. Para la fiscalía hay pruebas que lo comprometen a él como exgerente del club y a dos funcionarios de mantenimiento que presuntamente hicieron el ducto hechizo en el área de la bandería en la muerte accidental de Campos Yaneli. Desde Querétaro, en México, su familia se mostró complacida con este avance de la justicia. Con profunda tristeza vemos que hasta la fecha, ocho años después, aún no se ha hecho justicia. Pedimos encarecidamente al presidente de la República de Colombia y al mismo hotel que por favor ya se hagan responsables de lo sucedido. Realmente estamos muy emocionados porque después de ocho años, por fin va a haber una audiencia de imputación de cargos contra quien resulte responsable. Estamos contentos porque de verdad ya ha sido mucho tiempo, no podemos cerrar ciclos. Hace dos años un juzgado civil condenó al club El Nogal a pagar 65 millones de pesos por la muerte del empresario. Pero hay otra acción legal que lleva más de tres años estancada en la que se pide una indemnización de más de 2 mil millones de pesos para los padres e hijos del mexicano. Más allá de los pleitos civiles, en el plano penal por fin se destrabó el expediente. Consultados por este noticiero, el exgerente del Nogal, Luis Fernando González Vargas, así como Juan Casadiago, se negaron a dar declaraciones. Por su parte, Ricardo Muñoz, quien aparentemente está en Nueva Zelanda, no pudo ser ubicado por este noticiero. El próximo 19 de octubre, en todo caso, todos ellos tendrán que comparecer ante la justicia. Juan David Laverde, Noticias Caracol.